Bueno, desde los 12 años llevo viniendo al Club Náutico y de hecho el otro día me encontré una foto que tenía 12 años con uno de los ganadores de una copa así inmensa y bueno, con 15 años empecé a trabajar, hice mis primeras prácticas en la Copa del Rey en el stand de Agua Brava, de Puch, con todo el equipo y la verdad que lo recuerdo como maravilloso. Estuve desde los 15 hasta los 19 aproximadamente o 20 cuando luego me fui a estudiar a Estados Unidos, así que puede decirse que yo he crecido en la Copa del Rey. Bueno, a mí lo que más me gusta es navegar y seguir la regata, yo creo que eso es maravilloso y me siento una privilegiada. ¿Qué tiene la Copa del Rey? Pues que la Copa del Rey es lujo, es deporte, luego además es un impacto buenísimo para Palma de Mallorca gracias a patrocinadores como Mafre y todos los que están, pues yo creo que todos los que tenemos una vinculación con las Islas Baleares deberíamos darle las gracias y luego por supuesto a la Casa Real que vengan a apoyarlo todos los años. Yo creo que la Copa del Rey es una de las más importantes del mundo y luego además el impacto en medios es grandioso, es internacional. Vosotros sabéis que yo me muevo muchísimo internacionalmente y cuando mis amigos han visto que venía la Copa del Rey, todos mis amigos internacionales pensaban ¡qué maravilla! Y bueno, y a mí como, no como nacía en Mallorca, pero sí que me siento mallorquina de adopción, me produce mucho orgullo que la Copa del Rey se haga aquí.